hey como están estoy aquí para indicarle y enseñarle como ver la contraseña de wifi de su computador en windows 10 suscríbete a mi canal si no lo suscribiste y vamos a iniciar tienes que presionar la tecla windows más R y te aparecerá este comando entonces tienes que escribir la siguiente letra que son ncpa.tml entonces presionas ok luego selecciona esta parte aquí donde dice wifi le das un clic derecho y le das a status o estado ok luego selecciona aquí que significa propiedades de internet o de wifi tu computador me imagino que debe estar en español o en este caso va a funcionar igual bien luego entonces le das acá donde dice seguridad seleccionas aquí y le das entonces mostrar contraseña y ahí se verá la contraseña de internet que esté conectado a tu computador vía wifi espero que te haya gustado este tutorial suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias!